del total ahorrado con un tope anual de seis UTM. Si ahorras en el régimen B, el estado te premia con una disminución en la base imponible de tu impuesto a la renta con un tope anual de seiscientas UF. Maximiza tus ahorros en AFP Habitat y aprovecha los beneficios contratando una PB. Eso fue AFP Habitat, más de cuarenta años juntos haciendo crecer tus ahorros. En Opticas Shilling cumplimos setenta años y queremos celebrarlo contigo. Hemos formado parte de tu historia cuidando la salud visual de toda tu familia, con nuestro equipo especializado, la precisión y tecnología de nuestro laboratorio. Sabemos que el paso del tiempo se ve en nuestros ojos. Opticas Shilling, somos expertos en tu visión desde mil novecientos cincuenta y cuatro. Nos vemos en nuestras tiendas y en Shilling.cl En Agricultura, Opticas Shilling indica la hora. Ocho de la mañana, un minuto. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Buenos días, es hora de noticias en Agricultura. Revisamos las últimas informaciones. A las diecisiete horas, la Cámara de Diputados se va a reunir en el hemiciclo para escoger a los nuevos miembros de la mesa de la corporación tras la renuncia del presidente Ricardo Cifuentes y las vicepresidentas Carmen Hertz y Daniela Cicardini. Siguiendo el pacto administrativo que firmaron en dos mil veintidós los partidos de gobierno, más la democracia cristiana, el partido de la gente, demócratas e independientes. La directiva presentó su renuncia el pasado veintidós de marzo. En ese momento se intensificaron las negociaciones para azanjar quién presidirá la Cámara. Esto para el próximo periodo, proceso que no ha estado exento de controversias. Los parlamentarios del partido demócrata se salieron del acuerdo y se alinearon con diputados de Chile Vamos y el partido republicano con el objeto de alzar a Joana Pérez como candidata a la destera. Mientras que el partido de la gente se ha mantenido en negociaciones con el ejecutivo, ya que desde el colectivo reclaman que le corresponde a ellos asumir la dirección de la corporación y no al partido comunista como mantienen desde el oficialismo hasta el viernes. Le ofrecían al PDG una vicepresidencia el próximo periodo y la presidencia el subsiguiente, mientras que desde la oposición ocuparon una vicepresidencia los dos próximos periodos. Por su parte, el partido comunista mantiene en que es su turno de presidir la Cámara, dado que ellos tuvieron que ceder el puesto en el pasado. No obstante, desde Chile Vamos, el partido republicano y demócratas han puesto en duda las credenciales demócratas del partido y se ha robustecido una campaña en su contra para que los comunistas no lleguen a la testera. Para ganar la presidencia de la corporación se requieren 78 votos, de lo contrario, se pasa a una segunda vuelta con las dos primeras mayorías y el que obtenga más votos gana. Si es que se produce un empate, la presidencia de la Cámara se resolverá a la suerte. Y carabineros detuvo en la mañana de este lunes a un sujeto de nacionalidad colombiana con situación irregular en Chile por efectuar disparos injustificados desde su departamento hacia el exterior en un edificio en la comuna de Estación Central. Según informó al teniente Christopher Maldonado, los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la mañana en un edificio ubicado en calle Conde del Maule, donde el individuo efectuaba disparos desde la ventana de su departamento ubicado en el piso 27, lo que provocó alarma entre los vecinos. Al lugar acudió personal del grupo de operaciones especiales que hizo ingreso autorizado al departamento y detuvo al autor de los disparos injustificados. Además, la policía incautó dos armas de fogueo, una de ellas adaptada para disparos de munición real. Por la información entregada por testigos, esta persona habría sacado su mano por la ventana realizando disparos al aire, lo que pudimos apreciar en el sector de los estacionamientos. Encontramos nueve vainillas aproximadamente, las cuales ya se encontraban percutadas, detalló el teniente Maldonado. Al parecer el sujeto se encontraba en estado de ebriedad, el hecho no dejó personas lesionadas y el imputado fue trasladado a una comisaría donde quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para su control de detención y eventual formalización. A esta hora está nublado, hay chubascos en algunos sectores de la capital, la temperatura es de trece grados, se espera una máxima de diecinueve para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos, usted chica en compañía de Radio Agricultura, ya viene la mañana de agricultura. Noticias a la hora, una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Independencia, rentas inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de treinta millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas, y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre seis por ciento anual, y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en SEFIN rentas, consulte a su corredor de bolsa. Agricultura, noventa y dos punto uno en Santiago, en Concepción, ochenta y ocho punto uno. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, utilitas, todo para exportar, Mazda Dumay, expertos en Mazda, Soflan, innovando juntos, triple W punto Soflan punto CL, una C en Veneo Chile punto CL, a la mayor inversión de Europa, la agricultura chilena, y CMPC, vive lo natural, presentan, la mañana de agricultura, voces que hacen noticia, conduce Cristina González. Buen día, ¿Cómo están todos ustedes? Comienza a esta hora la mañana de agricultura, ya son las ocho con seis minutos, y vamos a comenzar a revisar las noticias, por supuesto, y los temas que nos convocan durante esta jornada. Vamos a estar atentos también a lo que hemos estado analizando durante los últimos días, y particularmente a raíz de las declaraciones del fiscal Barros, que confirma una premeditación y una organización del asesinato del teniente Ojeda desde Venezuela. Ahora falta determinar por qué. Ahora todo apunta a un móvil político. ¿Quién mandó a ejecutar? Esa es la gran pregunta. Y de ese tema vamos a estar hablando más adelante también aquí en la mañana de agricultura, porque vamos a partir saludando a Luis Felipe Gacitúa, presidente CMPC, que está con nosotros acá en el estudio. Muchas gracias por estar acá, Luis Felipe. A partir de una carta que se le mandó a los accionistas y abre todo un debate sobre la condición, o el momentum, como se llama también, que está viviendo la industria forestal en nuestro país. Se le mandó una carta a los accionistas, donde se habla de un retroceso por parte de Chile y un repliegue del sector. Bueno, ¿cuáles son las situaciones que nos tienen en este escenario? Se lo preguntamos de inmediato. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por la invitación a conversar hoy día. Gracias. ¿Por qué estamos en una condición de retroceso y de repliegue, además? Porque, claro, una cosa es el retroceso y el repliegue significa que hay un, por parte de la compañía, también un, hasta aquí vamos a llegar o vamos a ir avanzando más de a poquito. Bueno, esto es esto, como tú decías, está en el contexto de la carta que se publica en la memoria anual, digamos, a los accionistas. No es una carta hecha especialmente este año, sino que en el contenido de esta carta nosotros hemos señalado lo que tú dices. Primero, es bien importante decir, esto no es una cosa que nos afecte particularmente a nosotros. Y la razón por la cual nosotros estamos relevando el punto es porque la industria forestal es una industria valiosa en el mundo, valiosa y valorada. Hay múltiples ejemplos, digamos, de cuál es el aporte que tiene esta industria. Es una industria que captura de carbono, industria que, a partir de la cual se hacen productos, digamos, biodegradables. Y en Chile, en particular, es una industria que da trabajo y ocupación a miles de personas. Los productores forestales son de un orden de 25 mil. Las compañías grandes, que somos las más conocidas, somos pocas. El grueso aquí son miles de pequeños y medianos productores forestales y agricultores que complementan su tarea agrícola con la plantación forestal. Y ahí hay plantaciones nuevas, a las cuales además Chile está comprometido y no está cumpliendo, y replantaciones. Nosotros, las compañías que tenemos inversiones industriales grandes, estamos obligados a replantar. Las compañías industriales que producimos a partir de la fibra natural, a hora agregado, a través de papeles y celulosa, tenemos inversiones que están entre cuatro y siete veces en la parte industrial respecto de lo que tenemos en bosques. Y por tanto, nosotros replantamos. Y además, nosotros tenemos desarrollo, somos compañías globales, que tenemos desarrollo en otras partes del mundo. Pero los productores pequeños y medianos forestales o agricultores que tienen plantaciones forestales, no tienen alternativa. Y en Chile hace muchos años que no hay políticas que valoren y promuevan la industria forestal como en otras partes del mundo. Y eso ha hecho que no haya plantaciones nuevas y que aquellos pequeños y medianos productores forestales y agrícolas, tampoco replanten cada vez que cosechan. Y no lo hacen porque no hay incentivos a hacerlo y además queman, les roban y usurpan. La estimación oficial sobre, digamos, las plantaciones forestales productivas son del orden de, eran del orden de dos millones trescientas mil hectáreas las últimas cifras oficiales. Nosotros tenemos bastante evidencia de que eso hoy está largo, bajo dos millones de hectáreas. Y eso proviene de los fenómenos que yo he señalado. Ya, hablamos de violencia, de las quemas, de bosques, del robo de madera, la usurpación de tierra, pero ¿hay algún otro elemento que se le puede agregar a este peligroso cóctel, no? Que está afectando a la industria forestal hoy. Las compañías privadas, la iniciativa privada, responde a los estímulos y responde a los incentivos. Y esta industria es una industria, por muchas razones, algunas de las cuales tienen que ver también con nosotros. Nosotros hemos desarrollado una industria en los últimos cincuenta años, un poco en silencio, sin relevar, digamos, las virtudes que tiene esta industria. Y eso ha hecho que se construyan en torno a ella un montón de mitos, respecto de el uso del agua, la sustitución de bosque nativo por plantaciones, y eso hace que la industria tenga poca prensa, y por lo tanto no tiene, entonces... ¿Poca prensa o mala prensa? Mala prensa. Yo digo poca porque, para decirlo de otra manera, pero mala prensa. Y eso ha hecho que no haya entonces políticas públicas que valoran esta industria y la estimulen. Y por otro lado están los fenómenos que usted menciona. Usurpaciones, incendios y robo de madera. ¿Podría ser poco popular, por decirlo algún concepto también, respaldar la industria forestal para, no sé, cualquier campaña política, o incluso como un programa de gobierno? Puede ser, pero aquí, digamos, yo creo que en estas cosas lo importante es mirar qué pasa en otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Cómo es mirar esta industria. Entonces podemos dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, en Latinoamérica. En Latinoamérica, Uruguay, hace algunos años atrás, la industria forestal representaba 0,5% del PIB. Este año va a representar más de 5%, o sea, casi 10 veces. En Chile, el año 2018, las exportaciones forestales llegaron a ser casi el 10% de las exportaciones. Hoy son de los de 5%. Colombia establece en su política, digamos, industrial, incentivos para plantaciones de bosques. Brasil, hace algunas décadas no tenía mayor participación en la industria forestal. Hoy es el mayor productor de celulosa de mercado del mundo. Canadá, Estados Unidos, son países, digamos, con industria forestal gigantesca. Los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega. Suecia tiene 70% del territorio plantado de árboles productivos, de árboles, y 70% de esos árboles son productivos. O sea, estos son ejemplos de cómo el mundo mira a una industria que es capturada de carbono y productora de productos biodegradables. En Chile, más allá de la contingencia y de los mitos que existen sobre la industria, lo que el Estado debiera hacer es mirar, digamos, cuál es el valor que tiene esta industria, digamos, y al menos establecer políticas públicas que significan incentivos, especialmente, lo vuelvo a reiterar, para los pequeños y medianos productores que son de ceras de miles. Las compañías de industria es grandes, como nosotros, somos globales, tenemos inversiones en otros lugares del mundo, y los capitales se mueven por incentivos. Si en Chile no hay incentivos, nosotros buscamos, digamos, nortes en otros lugares. Por supuesto que sí. Después vamos a hablar de eso también de la salida de SMPC, y cómo no solamente SMPC está saliendo al mundo, sino que también otras empresas forestales. Antes de eso, bueno, si el Estado no mira con el valor la industria, ¿qué se debe hacer? Porque finalmente el Estado no es un totalmente sin gestión humana, sin gestión política. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Fomentar el incentivo, quizás rebatir esta llamada mala prensa que también hay sobre la industria forestal, porque ¿qué puede hacer el Estado? O sea, por ejemplo, el presidente Gabriel Boricho hoy. Claro, quizás para eso es bueno entender cómo funciona la industria forestal, ¿no es cierto? A diferencia de otras industrias. Cuando yo planto un eucalipto, lo cosecho en 14 años más. Cuando yo planto un pino, lo cosecho en 22 años más. Entonces, para los pequeños y medianos productores, es complejo hacer inversiones por 14 o 22 años sin ningún retorno. Para eso, lo razonable es que haya acuerdos que le permitan ir cobrando la medida que el bosque va creciendo, ¿no es cierto? Y también que haya políticas como ha habido en el pasado y como hay en otros lugares del mundo para que se estimule la inversión inicial que permite capturar la renta, ¿no es cierto?, en 14 o en 22 años. O sea, esta es una industria de largo plazo, que tiene esta estructura que es un poco rara. Cuando usted fabrica una cosa, digamos, de otro tipo, auto, lo produce y lo vende más rápido. Entonces, por eso es que la industria forestal en el mundo tiene esta promoción. Vuelvo a decir, las compañías grandes no necesitamos estos incentivos, nosotros tenemos operaciones en otros lugares del mundo y no vamos a esos lugares del mundo por incentivos, digamos. Nosotros tenemos un negocio industrial muy grande detrás que permite hacer el negocio en el tiempo una vez que uno tiene establecidas las plantaciones. Entonces, lo que hay que hacer aquí es mirar el valor que tiene esta industria, mirar que es una industria de futuro, por estas condiciones que ya le he señalado, y establecer incentivos y protecciones para los pequeños y medianos productores forestales o agrícolas que complementan su labor agrícola con las plantaciones forestales. Usted nos dice que ustedes tienen, claro, operaciones fuera de Chile. Esto significa que ustedes ya están saliendo de Chile, van a quedarse acá con una patita más chica, porque eso igual de una u otra manera entiendo que, no sé si afecta directamente, pero al menos nos fomenta la industria acá. Nosotros somos una compañía que tiene 104 años, que partió con un pequeño emprendimiento afuera de Santiago, en Puente Alto, una planta que hacía papel a partir de paja de trigo. Hoy tenemos operaciones industriales en nueve países de América, tenemos además operaciones comerciales relevantes en tres países adicionales. Somos la primera compañía en hacer inversiones fuera de Chile a principios de los 90. O sea, nosotros no estamos fuera de Chile recientemente, tenemos una historia muy larga fuera de Chile. Y tenemos, digamos, y operamos en la buena parte de los países latinoamericanos y en Estados Unidos. Vamos donde hay oportunidades de hacer negocio, donde hay mercado. Ya, pero en Chile no hay oportunidades de negocio. En Chile hay oportunidades de negocio, por supuesto. Nosotros somos una compañía chilena y seguimos siendo chilenos y seguimos teniendo actividades relevantes en Chile. Pero nosotros percibimos que la mirada sobre la industria forestal en Chile es distinta que en otros lugares del mundo. ¿Poco estratégica? Claro, no hay valoración por ella. Somos una industria, digamos, respecto de la cual el Estado no tiene una mirada. Somos industria invisibilizada, digamos. Y eso naturalmente establece, digamos, una cierta condición que a nosotros nos permite tomar la decisión de seguir aquí o ir a otros lugares del mundo. ¿Y cuándo comienza este declive? Porque en algún minuto la industria forestal sí tuvo un buen momento, ¿no? Me imagino. ¿Cuándo comienza este declive, esta poca valoración por parte del Estado también? Esto es una industria que tiene en Chile algo más de, digamos, de manera masiva, algo más de cinco décadas, pero su primera política son de fines de los mediados de los 50. Es una industria que se constituyó en Chile básicamente con el objeto de plantar en lugares que estaban erosionados. Chile es un país que tiene mucha diferencia de altura entre el mar y la cordillera y un país muy angosto y por lo tanto las lluvias en los terrenos desnudos, digamos, generan erosión. El presidente Allende en su época llegó a usar la expresión de que este iba a ser el segundo sueldo de Chile, ¿verdad? Porque establecer una industria forestal tenía valor para combatir la erosión y para además generar, digamos, una nueva industria. Eso está plenamente conseguido. Hoy día tenemos una industria forestal, como decíamos, que llegó a tener más de dos millones de hectáreas. Hoy día está bajo ese número. Por cada peso que el Estado puso, digamos, en subsidios originales que beneficiaron a muchos miles de propietarios, los privados pusimos 20 pesos. Esto es una industria, digamos, muy virtuosa desde el punto de vista política pública en su concepción. Lamentablemente en el tiempo ha ido perdiendo, digamos, ha ido perdiendo valor o ha ido perdiendo valoración. Hay muchas razones. Algunas razones tienen que ver con que nosotros, digamos, hicimos esta industria, todos los actores, un poco en silencio. Y también hay un poquito de, digamos, ideología, hay un poco de desconocimiento. ¿Pero ideología desde dónde? ¿Desde qué mundo? ¿En qué minuto se nota ya el desapego, quizás, de la estrategia del Estado hacia la industria forestal? Claro, a nosotros se nos responsabiliza, por ejemplo, de ser culpables de la liberación del bosque nativo. Entonces, yo en esto, digamos, puros datos objetivos. Las estadísticas oficiales de los organismos del Estado dicen que hace 50 años, cuando hubo el principal auge, digamos, el fuerte impulso de esta industria, en Chile habían del orden de 14 millones de hectáreas de bosque nativo. Y no habían plantaciones, porque, digamos, estaban recién partiendo. Hoy hay algo menos de 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales productivas y hay las mismas 14 millones de hectáreas de bosque nativo. ¿Por qué? Porque es obvio, porque al haber industria forestal productiva, no se toca el bosque nativo. Nosotros, además, para poder vender celulose y papeles en el mundo, tenemos certificaciones internacionales muy estrictas que nos impiden tocar el bosque nativo. O sea, por lo menos, si nosotros aunque quisiéramos tocar el bosque nativo, no lo podemos hacer porque perdemos las certificaciones. Por lo tanto, la industria forestal productiva, las plantaciones, son muy virtuosas para proteger el bosque nativo. Sin embargo, está lleno de gente que dice en todos los lugares que se le ocurra decir que nosotros somos depredadores de bosque nativo. Por lo demás, hay muchas compañías que ponen en sus correos, que no se impriman los correos para no depredar el bosque nativo. Eso es puro desconocimiento, para no decir indonancia. Eslogan. Después está el otro eslogan de que las plantaciones forestales se consumen el agua. Y es una cosa también muy difundida. Aquí también, de nuevo, digamos, datos técnicos y objetivos. Hay un estudio de la Universidad de Talca, auspiciado por la UNESCO de hace un par de años atrás, que estableció, examinó la situación de las plantaciones forestales básicamente en la región del Maule, región que estaba muy afectada por falta de agua. Y estableció que las plantaciones forestales no tienen ninguna vinculación con la falta de agua en la región. Al revés, estableció que los árboles todos, los nativos y los productivos, cuando llueve, permiten infiltrar el agua en las napas subterráneas. Y lo segundo es que los pinos, los eucaliptus, digamos, las plantaciones productivas, tienen raíces que no tienen más de tres metros de profundidad. Por lo tanto, mal se podría enchupar el agua en las napas subterráneas, porque todos sabemos que las napas subterráneas están bajo diez metros, digamos. ¿Cómo se hace industria con una, con eslogan de esta característica? Con una, no sé si es la misma versión, pero al menos sí una distancia también del mundo político. Deduzco que el mundo político si se hace cargo de los eslogan, poco quiere estar cerca de una industria forestal. Y generalmente son ellos los que toman las decisiones una vez ya en el Estado, ¿no? En la separación tanto de los poderes, ya sea en el Parlamento o en la moneda. ¿Cómo se hace industria así? Yo creo que se hace tratando de dar a conocer las virtudes, digamos, que tiene esta industria, tratando de mostrar lo que hacen otros países en el mundo, tratando de mostrar ejemplo y relevando esta realidad, digamos, que es lo que nosotros estamos haciendo. Esto que estamos haciendo públicamente lo hacemos en privado hace mucho tiempo con todo tipo de autoridades, digamos, y tratamos de mostrar lo que hacen otros. Hay un ejemplo muy reciente, todos sabemos, porque es público, que la compañía Apple, ¿no es cierto?, la compañía más, más, con más prestigio en el mundo tecnológico, está por, por tener carboneutralidad en su producción, y para eso, entre otras muchas cosas, está plantando 100.000 hectáreas en Latinoamérica, de bosques nativos y bosques productivos. 60% de bosques productivos y 40% de bosques nativos. Y lo está haciendo en Paraguay y en Brasil. ¿Y en Chile? No, 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 no han venido a Chile. ¿No puso los ojos o no hubo una voz de alerta desde acá como para decir si sean bienvenidos? Compañía Apple, ponga acá, ¿no? Habría que preguntarle a ellos, yo la verdad que no lo sé, yo estoy relatando lo que está en el reporte de sustentabilidad de Apple. Yo me imagino en Brasil, Brasil, vuelvo a decir, digamos, es el principal productor de celulosa mercado del mundo y tiene mucho orgullo, digamos, y promueve su industria forestal, probablemente eso es una cosa que los atrajo. En Paraguay hay mucho interés por tener plantaciones forestales productivas, el Estado está haciendo, el Estado Paraguay está haciendo mucho esfuerzo hace mucho tiempo. ¿Y ahí qué incentivos hay? En el caso de Paraguay incentivos al establecimiento de las plantaciones, por esta misma cosa que yo le explicaba de la estructura, digamos, lo que se hace y lo que se hizo en Chile, además, digamos, durante algunos años, sobre todo para los pequeños y los medianos, es subsidiar la plantación y los primeros años de crecimiento. Y eso permite, digamos, que la plantación crezca, después con eso el tenedor de la plantación puede comprometerla a una industria como nosotros, o puede la puede comprometer para exportarla, que es una cosa que también se hace en Chile, y la persona que contrata eso le va pagando en cuotas una parte del crecimiento del bosque, digamos, y le paga un valor final cuando el bosque se cosecha. Claro, se demora más de 20 años en cosechar y poder sacarle productividad a esa plantación, claro. Te escucho a Luis Felipe, estamos con Luis Felipe Gasitúa, presidente de la CMPC, y yo sé que son industrias distintas, pero tiendo a pensar en huachipato, tiendo a pensar en huachipato donde no hubo una mirada, a lo mejor, en un momento sobre lo que significaba la competencia del acero chileno. Entendiendo que son industrias distintas, se sienten un poco así como la sensación de, no sé si abandono, pero básicamente de no hacer una mirada estratégica de lo que significa la industria local. Yo creo que es un poco distinto, porque la industria forestal chilena es muy competitiva, a diferencia del acero de huachipato que tiene esta discusión digamos de competitividad, excepto que la acusación es que hay competidores digamos desleales, nosotros no enfrentamos esa realidad y somos una industria que tiene digamos rendimientos muy competitivos y permite competir en el mundo. Nosotros somos el quinto productor mundial de celulosa y vendemos en todas partes del mundo. A ustedes lo que los respalda es que salieron al mundo, ¿ya? Y eso los mantiene a flote, pero en Chile, yo me concentro en Chile, en esta sensación, en esta percepción que puede tener la gente de huachipato, de que no se toma conciencia del valor de la industria. A ese punto quiero llegar. Yo sobre eso quisiera decir que hay mucha valoración en Chile por las pequeñas y medianas empresas, y es cierto que efectivamente hay una mirada un poquito más escéptica respecto de las grandes empresas. Es una cosa que uno la percibe. Probablemente eso tiene muchos orígenes y nosotros también podemos ser responsables de eso digamos por múltiples razones, entre otras por no comunicar y por no mostrar lo que hacemos. Y yo creo que en ese sentido lo que tú dices es correcto. Efectivamente las grandes empresas tenemos menos valoración que las pequeñas y medianas empresas. Ahora, yo quiero decir que todas las grandes empresas alguna vez fuimos pequeñas y medianas. Yo contaba el origen de SMPC, ¿no es cierto? Hace 104 años. Y yo quisiera decir que además las grandes empresas somos muy importantes para la generación de ecosistemas de pequeñas y medianas empresas. Nosotros generamos muchas externalidades que permiten el surgimiento y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Bueno, como el caso de Guachipato, que en caso de cerrar van a ser muchas pequeñas y medianas empresas las que van a tener que también cerrar sus puertas, porque le dan sustento y trabajo. Los trabajadores de la industria forestal, ¿a cuántos llegan? Usted decía 20.000 aproximadamente. No, no, yo digamos mucho más que eso, digamos. Esos son los nuestros. La industria forestal es la principal industria productiva de la región del Bío Bío, más que el acero de Guachipato. Da empleo directo e indirecto a 300.000 personas. O sea, es una industria muy relevante para muchas regiones de Chile. Y bajo ese escenario, bueno, queríamos tener esta conversación contigo, Luis Felipe Casitúa, porque entendemos la importancia de las distintas industrias. Hemos hablado un montón con la gente de Guachipato acá, hemos hablado además con la gente de Saladora, y era pertinente también tener tu voz desde CMPC, luego destacar a los accionistas también y hacer probablemente el llamado a atención al Estado chileno, sea quien sea, y que esté en la moneda. Así que agradecerte mucho Luis Felipe, Luis Felipe Casitúa, presidente de CMPC, por estos minutos con nosotros acá en el programa. Muchas gracias, Cristina, por la oportunidad de permitirnos, digamos, contar y explicar, digamos, cuál es nuestra posición sobre esto. Muy amable, gracias. Datos en la mañana de agricultura. 8,27, atentos con el dólar, subió 15 pesos con 17 centavos, abre 971 pesos este día. Ojo, el valor del dólar se puede disparar, con lo que está pasando en Medio Oriente y también el ataque que hubo este fin de semana sobre Israel por parte de Irán. El euro se está cotizando en 1,031 pesos con 11 centavos. El cobre se tranza en 4 dólares con 26 centavos en la bolsa de metales de Londres. Sigue arriba. Los combustibles, atención también con estos valores que pueden ir variando dentro de los próximos días. El Brent está con un valor de 90 dólares con 22 centavos el barril. El doble BTI está con un precio de 85 dólares con 49, mientras que la unidad de fomento para hoy 37 mil 187 pesos. Sigue también arriba y en tanto la UTM de abril 65 mil 182 pesos. Vamos a hacer un corte, pero antes quiero contarles algunas cosas porque Softland te cuenta y te dice dirige tu empresa con el mejor software desde cualquier lugar. Cámbiate a Softland Cloud, el más seguro y completo software para tu empresa. Tú escoges la solución que más te acomode, Cloud Pymes desde 0,6 UF mensual o bien Cloud ERP desde sólo una UF más IVA. Puedes visitarnos en Softland.cl. Agro Systems, líder en comercialización de sistemas de riego, te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y cuentan con máquinas especializadas para los avellanos, nogales y otros cultivos. Consulta con sus especialistas en Agro Systems en ventas, arroba agrosystems.cl. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones, motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Te esperan en Bilbao 1184 o también en su página web dumai.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con los estándares de la Unión Europea durante seis años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Vivir lo natural es tomar conciencia del entorno y hacerse responsable de los impactos. Es convivir con las oportunidades que brindan los bosques desde los productos naturales elaborados por manos emprendedoras hasta las experiencias contemplativas o también deportivas. Porque el vivo futuro ya está aquí. CMPC vive lo natural. Nos separamos unos minutos y al regreso también nos metemos a la elección de la mesa de la Cámara de Diputados. Si te la pasas pensando en cómo llegar a tu peso ideal, haciendo dietas de moda o entrenas todos los días y no ves ningún cambio, este video es para ti. Soy Álvaro Barías, fundador de FitFood y te voy a explicar cómo mejorar tu salud luciendo un cuerpo tonificado y saludable. ¿Te imaginas tener un chef a cargo de la preparación de tus comidas que elaboren de manera diaria recetas pensadas especialmente en ti? Todo supervisado por un equipo de nutricionistas que conocen a la perfección tus gustos, intolerancia, alergia y de manera diaria preparan platos para que mejores tu estado de salud y energía. Todo eso y mucho más es FitFood. Ingresa a www.fitfood.cl, escoge el plan nutricional que más se adapte a tu objetivo y recibe de manera diaria comidas enfocadas especialmente en ti. Evita ir de compra y cocinar tus comidas. Nosotros gestionamos de manera eficiente tu presupuesto de alimentación, mejorando tu bienestar, salud y energía. ¿Cómo eras un plan si no sé nada de nutrición? Tal vez no sabes de nutrición pero sí conoces tu objetivo. Bajar de peso, reducir tu porcentaje de grasa, aumentar tu masa muscular o simplemente no cocinar. Hay un plan para cada situación. Además, podrás revisar nuestro menú de lunes a viernes con foto y nombre de cada plato. Genial, ¿no? Eso no es todo. Tenemos un servicio de atención al cliente calificado con 4.6 de 5 estrellas. Observe. ¿Ven? Es simple, cómodo y accesible todo el tiempo. Ahora tienes un equipo que conoce tus gustos, se adapta a tu agenda, te ayuda a cumplir tu objetivo nutricional y entrega tiempo libre y salud en forma de comida. Perdón, me llevo un WhatsApp. Ya lo sabes, ingresa a www.fitfood.cl y conoce una nueva forma de gestionar tu alimentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chau. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad. Regresamos y a esta hora vamos a revisar los resultados de la pregunta que les dejamos durante el fin de semana para que podamos también compartir los resultados. Si me los proyectan en la pantalla se los agradecería muchísimo porque tenemos que revisar los resultados de nuestra pregunta sobre lo que dijo el fiscal Héctor Barros que básicamente apuntó a un crimen de carácter político el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Es increíble esta situación. Lo hemos dicho desde el momento. Uno que supimos, una persona en su domicilio particular es sacada por, entre comillas, personal de la PDI, secuestrada, luego asesinada y también enterrada en una suerte sedentera y ilegal, no sé cómo decirle. Y bueno, y hay sospechosos. Y ha significado además que el gobierno haya convocado a el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmurí, a una reunión con el presidente Boric este fin de semana. Lo que también sí se ha advertido que no se van a romper relaciones con Venezuela. Bueno, tenemos los resultados de la pregunta ¿Qué le parecían los antecedentes en primera instancia que conocimos el fin de semana pasado? Más bien, la semana pasada, cerquita del fin de semana, por parte del fiscal Barros. El 49,5% de los que votaron dijo hay que ser mucho más duros con Venezuela. ¿Qué más duros? ¿Qué llamaron al embajador? Lo que viene en términos diplomáticos de romper relaciones. Bueno, el 47,3% también plantea que era esperable que esto tuviera una motivación política. Y el 3,3% dijo que el gobierno que esto era crimen organizado y que básicamente era una tesis más de un delito más, entre comillas, común que un hecho puntual y con una motivación política. Pero lo cierto es que el gobierno en algún minuto se casó con esa tesis. Es bien importante también no dejar pasar a aquello. Bueno, ya, vamos a saludar a nuestra siguiente entrevista la diputada de Demócratas, Joana Pérez, que está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, muchas gracias. A las 5 es o no la votación en la Cámara para definir la testera. Usted va como candidata con el respaldo de la oposición y también algunos, entre comillas, descolgados. Pero ayer estaba leyendo, bueno, información que da cuenta que además el oficialismo como que le volvió el alma al cuerpo porque ha estado haciendo gestiones para mantener, como se dice también, la llamada presidencia de la Cámara. ¿Es así? ¿Usted ha visto al gobierno involucrado en esto? Mucho. Sí. De hecho, analistas y otros lo señalan. Esa es la primera vez que han visto en años y parlamentarios oficialistas en años que han visto a un gobierno tan desplegado y tan, yo diría que se entromete en otro poder del Estado. O sea, usted acusa una intromisión del gobierno. Sí, sin duda. Ahora, también obedece a que propios parlamentarios oficialistas le exigieron eso al gobierno porque no han tenido la capacidad para articularse internamente y, de hecho, se dijo en un minuto que tenía que haber cambio de gabinetes, que ellos perdían esta votación porque ellos estaban muy preocupados de esto. Yo lo lamento porque este es un espacio distinto y que, además, el gobierno debería verlo como una oportunidad. El gobierno, que tiene esta división entre estas dos almas que muchas veces es tironeado para no poder avanzar en seguridad, en temas de reactivación de sentido común, debería aprovecharlo justamente para apuntalar ese apoyo que se necesita y que desde la oposición y de los sectores del centro hemos estado disponibles en materia de pensiones, en materia de seguridad, en tantos temas que, de verdad, le hacen mucho sentido y es necesario para el país. El tema ha estado bien cruzado por las tensiones que se han dado en el Congreso por la definición de la mesa, acusaciones de deslealtad, de no respetar los pactos firmados hace dos años, etcétera, etcétera. Pero usted lo que está diciendo es que aquí el gobierno, pese a lo que dijo la vocera del gobierno también, que rechazó la posible injerencia o intromisión en la decisión, hablaba que aquí básicamente lo que había que hacer era respetar la palabra y este era un asunto de adultos, que era un asunto del Parlamento. ¿Contraviene entonces, entiendo que ha sido el ministro Elizalde quien ha llevado las tratativas, ¿contraviene entonces esa concepción o al menos esa idea que se ha querido instalar del Ejecutivo de que la moneda no tiene relación con lo que vaya a ocurrir, por ejemplo, esta tarde? Yo creo que la ministra Vallejo es bien complejo porque el nombre que tienen es del Partido Comunista, entonces obviamente que ella va a tratar de decir que aquí no hay intervencionismo, pero el ministro Elizalde ha sido exigido por los suyos para poder acceder, llegar a los parlamentarios, reducir de una manera u otra, y eso es conocido y reconocido por ellos mismos y dicen, nos volvió el alma al cuerpo porque hemos logrado bajar algunos votos, algunos no lleguen, que otros se inclinen por acá, entonces lo natural que debería ser una cámara eso pudiera no afectar. Yo estoy tranquila, estoy confiada, yo creo que finalmente hay mucha gente que incluso del oficialismo dice yo no quiero salir afectado con esto porque en el fondo también el gobierno hoy día no tiene una buena aprobación y mucha gente está acojada con el gobierno, gente que votó por este gobierno está defraudada, justamente por los problemas que tenemos en el país, más allá de un tema político, es qué tan es que siente este gobierno para dar solución a los problemas de la gente. Y sabemos que muchas cosas no se generan ahora, pero le toca gobernar con esos problemas, y eso es una realidad. La gente dice, mire, este gobierno está más preocupado de cómo cuadra uno que otro voto que finalmente buscar solución a los temas de política exterior, a la relación que se da con Venezuela, en materia de control migratorio de verdad, no solo de palabras, sino con acciones claras y concretas, en materia de respaldo a nuestras policías, la recreación económica. Entonces son muchos temas que el gobierno está al debe, y muchos parlamentarios también dicen, chuta, yo también voy a enfrentar elecciones, o el sector, y la gente también nos va a castigar, justamente por esa falta de sintonía ciudadana. Ahora, el gobierno, bueno, dijo que no se iba a involucrar, pero al parecer sí se está involucrando, y usted dice que tiene, entre comillas, una mejor oferta que hacerle a los parlamentarios, justo porque se está también en año electoral. Yo creo que porque el gobierno tiene la posibilidad de generar cargos, proyectos, inversión, cupos, de todo, si en esta cosa es así, nosotros estamos tratando de dar un espacio de gobernabilidad con lo que corresponde, que es internamente, no es capolar esto, algo que tenga que ver con otro tipo de elementos, que en el fondo contaminan la discusión del parlamento, pero también es válido, yo lo logro entender también por un gobierno que está tan complicado internamente, porque también tiene que dar la señal de blancura, por decir, vamos a hacer todo lo que sea posible para que un comunista de nuestra fila pueda llegar a la testera, porque de lo contrario señalaron que debía renunciar a una parte del gabinete, cosa que es lo más absurdo que he escuchado, porque el país tiene tanta dificultad y lo que necesitamos es tener fuerza para sacar entre todos unidos al país, hay que mirar un abismo en muchos temas, y eso es lo que hemos ido perdiendo en imagen, en materia de seguridad, ha sido mucho, yo no le he hecho toda la culpa a este gobierno, pero es que tenemos las decisiones ya, y mientras más nos demoremos en estas peleas surdas, menos se hace por el país. ¿Y cuáles son los votos claves? Hablaba mucho del partido de la gente, de hecho estuvimos el otro día, bueno, con un ex integrante del partido de la gente, el diputado Iarzo, que decía que él iba a votar por usted, pero entiendo que se les dio libertad de reacción al partido de la gente, que igual son votos clave para terminar inclinando la balanza a su favor, ¿es así? Mire, yo he hecho todo un esfuerzo para trabajar con los partidos de Centro, Amarillo, PDG y Demócrata, y tenemos una conformada, una bancada, mi chatilla, pero que en el fondo nos permite ordenarnos y hemos tenido la mejor relación. El partido de la gente ha tenido, excepto una edición, y hoy día hay dos diputados, tenemos una buena relación con ellos, que es Karen Medina y Gaspar, yo valoro que ellos también exigían que se cumpliera un acuerdo y están en todo su derecho porque el primer acuerdo de ellos era el que pedían que se respirara, después hubo un segundo acuerdo que no fue conocido por todos y que se guardó siete meses en un escritorio, nunca se conversó, dialogó y hoy día cómo involucra al partido comunista, pedían aquello. Pero más allá de eso, yo espero que los diputados del PDG puedan confiar en este espacio y centro que podamos seguir trabajando en adelante, pensando también en otros desafíos porque es lo más lógico, que es demócrata, senador, diputado, diputada, y senadora, nuestra presidenta, hemos mostrado un clima hacia el diálogo, hacia generar acuerdos y hoy día esta muestra que hace el Senado no le gustó, por cierto, al gobierno, pero creo que le hace bien al país, un contrapeso en el Senado, un contrapeso en la Cámara y que podamos articular desde otro poder del Estado un refuerzo al país, no al gobierno, al país, eso es lo que se necesita hoy día. Y desde ahí hemos estado tratando y yo confío en que los diputados del PDG podamos tener ese trabajo y ellos también tengan los espacios que requieren para ejercer también, cierto, desde la Cámara un trabajo fecundo como ellos lo presentan en sus comisiones o en otros espacios que pudieran obtener. Usted, diputada Pérez, está confiada en lo que pueda pasar hoy día porque se les puso puesta arriba, usted lo sabe, y desde Renovación Nacional particularmente la diputada Ossandona ha hablado de la intervención del gobierno, habla de intervención brutal y que la pelea va a ser voto a voto esta tarde. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo siempre he tenido peleas así y la verdad es que estoy tranquila, estoy muy agradecida de los apoyos bastante desinteresados, pensando en en un arco de largo en el país. Estoy agradecida por todos los partidos de oposición, por todos, ¿ya? Porque creo que hemos ido logrando un trabajo. Aquí, muchas veces la gente te quiere decir, no, es que te fuiste a la derecha, que te fuiste al quédate, yo soy una diputada del centro y que se ha valorado mi liderazgo, ¿ya? Yo he sacado leyes en materia de seguridad, en materia de pensiones, en muchas leyes y nunca los he hecho de manera con una bancada, siempre transversalmente, ¿ya? Y por lo tanto, yo me siento totalmente tranquila, confiada y espero que esto le haga bien a la Cámara. Bueno, y si no, los votos son acotados en un universo bien pequeño, pero estamos disponibles. Vamos a seguir trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, igual y con el mismo énfasis que necesita nuestro país. Bueno, queremos agradecerle mucho, diputada Pérez, vamos a estar ultra pendientes desde las cinco de la tarde de la votación de la Cámara y entendiendo además que el Partido Comunista, quien presuntamente por el acuerdo administrativo tiene como la posibilidad de llevar adelante una candidata, vamos a ver si es Carlos Cariola, pareciera ser que sí, pero bueno, todo puede pasar durante esta jornada así que nos vamos a quedar atentísimos. Es un signo, porque no ha querido mostrar su candidata un signo, es porque no quieren exponerla, pero bueno, yo como le digo, esto no es nada personal con nadie, nunca van a escuchar de parte de esta diputada una crítica personal porque creo que eso lo ha hecho muy mal a la política. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día, gracias, chao, chao. Bueno, y vamos a dejar a la diputada Yona Pérez en lo que es la antesala de esta elección de la mesa directiva y vamos a saludar a esta hora Álvaro Belolio, bueno, exdirector de migraciones, el cargo no es así, pero para que se entienda, y vamos a, del Servicio Nacional de Migraciones, ahí está bien dicho. Álvaro, ¿qué tal? Buen día. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Bueno, el exdirector de migraciones, director nacional de migraciones es el cargo correcto, está con nosotros al teléfono para hablar sobre la, ¿sí? ¿Está ahí? Ya, Álvaro, ahora sí. Sí, ahí sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Buenas días, ¿vení tú? Bien, gracias. Álvaro, claro, yo decía exdirector nacional de migraciones y queríamos conversar contigo, bueno, sobre lo que hemos conocido durante las últimas horas que realmente es increíble cómo la vulnerabilidad de nuestra soberanía ha quedado de manifiesto con este ingreso y salida de quien se presume es el autor del secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojea que estaba en Chile en calidad de refugiado con asilo político entiendo. ¿Cómo se puede entender aquello? Hoy en día en la frontera sigue siendo muy porosa, sigue habiendo muy poca colaboración de Bolivia pero principalmente yo creo que había una autocomplacencia del gobierno en el control fronterizo que yo considero que es bastante preocupante. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos dos años llevan más de 100.000 ingresos clandestinos que son el dato que entrega la PDI que superan los 50 años anteriores pero lo que hace el gobierno es que ellos dicen no, solo voy a contar a cuántos extranjeros yo veo ingresando ilegalmente que son un poco las fragrancias que es el dato que da el ejército. El tema claro es que el asesino de Ojeda no lo vieron entonces que no lo vean no significa que no entra entonces yo creo que esa autocomplacencia de que con los militares en frontera se resolvió el problema o con la infraestructura crítica cuando los datos de policía e investigaciones cuando todas las alertas y otras condiciones dicen lo contrario creo que acá hay un problema más de fondo y tiene que ver que este gobierno no tiene muchas ganas de controlar o sea no fue el discurso con el cual llegó el gobierno de hecho fue lo opuesto y hoy en día está mucho más enfocado en el proceso de regularizar a los clandestinos que fue a través del registro biométrico y ahora la política migratoria y realmente yo no sé si va a poder haber justicia para ronología porque además estamos en este minuto confiando en lo que nos puedan decir las autoridades venezolanas ¿se peca de ingenuo por parte del gobierno de bueno esperar que haya una cooperación de ese país? yo separaría lo que es la cooperación consular por así decirlo que tiene que ver con los documentos con validad de identidad y otro con la coordinación más política yo creo que en el tema político el gobierno está muy presionado porque por una parte tiene la mitad del gobierno del partido comunista que son muy cercanos al gobierno de Venezuela uno de los principales asesores del ministerio anterior es Juan Lagos que también ha sido fiero defensor de Maduro cuestionó fuertemente cuando se levantaron las pese iniciales sobre el caso de Ojea entonces para ello es complejo o sea lo ven como un aliado y que el aliado no cumpla con ciertas condiciones lo deja muy mal bien entonces constantemente van a tratar de dar esa señal reforzando su base de apoyo su 25-30% apoyando al partido comunista que finalmente es eso con lo que están gobernando entonces yo más que ingenuo lo veo como una señal interna pero la probabilidad de que haya una respuesta concreta es muy baja imagínate el gobierno de Maduro llega y dice oye estás hablando dos personas y entrega a dos personas que son de la oposición que son de María Corina el gobierno perfectamente y ya ha hecho casos del estilo entonces yo creo que acá esto tiene que ver más una respuesta o una señal hacia adentro hacia su coalición hacia el partido comunista más que una señal de justicia por el caso específico ahora el gobierno el fin de semana habló de no romper relaciones diplomáticas con Venezuela y sustenta también los argumentos en base a que es más fácil tener un acuerdo diplomático y relaciones diplomáticas para concretar las llamadas expulsiones y también la cooperación de entrega de datos ustedes tuvieron problemas para expulsar durante el gobierno el presidente Sebastián Piñera tuvieron problemas para expulsar migrantes porque ahora Chile no puede y de hecho el otro día el presidente Boric se reclamaba fuertemente que desde Estados Unidos sí se reciben en Venezuela los aviones con expulsados pero de que de este lado del mundo de este lado del continente no lo hacen yo creo que acá yo creo que es una excusa y una falta de capacidad brutal en la administración anterior no habían bajado en Venezuela por lo tanto el trabajo era principalmente consular lo que pasa es que nosotros no anticipamos a cualquier problema que pudiera poner el gobierno de Venezuela partíamos revisando listas de mil o dos mil nombres dos meses antes planteamos cinco o seis fechas distintas veíamos cuáles eran los feriados cuáles habían problemas por facilidad de corte de luz trabajábamos mucho con el consulado llegábamos a acuerdos y nosotros llevábamos diez aviones diez aviones seis de las franches ordenábamos las rutas hacía un trabajo bien mancomunal que también había un convencimiento de que era bueno para Chile que estas personas fueran expulsadas el actual gobierno no tiene esa lógica no tiene la voluntad hace tres años subsecretario Moçalve el presidente Boric el ministro Vallejos todos votaban en contra de las expulsiones en contra de volver el mismo senado donde estaba el hoy ministro Elizalde y el hoy ministro Montes liderando para pedir y hay una resolución que se pida mediados de junio del 2021 que se detengan las expulsiones cuando esas personas hoy en día están a cargo del tema migratorio cuando el servicio jesuita ve la política migratoria y tienen que coordinar las expulsiones ante cualquier dificultad tiran la toalla porque están haciendo algo de los cuales no están convencidos se sienten obligados por lo tanto no están dispuestos a gastar energía extra que es lo que se necesitaba pero acá es un tema completamente de voluntad y de gestión porque por último lo que podrían hacer y dado la buena relación de Boric con Petro es que fuera un avión a Colombia y Colombia cruzara por tierra a Venezuela si estos extranjeros los que entraron clandestinamente no tienen ante el centro penal no tienen condena por lo tanto pueden moverse libremente por otros países y ni siquiera se ha explorado esa posibilidad porque realmente yo no veo ninguna voluntad por parte del gobierno bueno queremos agradecerte mucho Álvaro Belolio exdirector del servicio nacional de inmigraciones por haber estado con nosotros esta mañana sabemos que tienes un compromiso personal así que te agradecemos doblemente haberte dado el minuto muy amable gracias chao son las 8.51 vivir lo natural es tomar conciencia del entorno y hacerse responsables de los impactos es convivir con las oportunidades que brindan los bosques desde los productos naturales elaborados por manos emprendedoras hasta las experiencias contemplativas o deportivas porque el vivo futuro ya está aquí CMPC vive lo natural siempre chicorio industrial y recibe automáticamente un sinnúmero de beneficios que multiplicará la rentabilidad de su campo veneo beneficios en veneochile.cl productor de cítricos bueno te invito a conocer Utilitas empresa que convierte a productores de fruta de exportadores mejor los resultados de tu negocio con Utilitas.cl la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con los estándares de la Unión Europea durante 6 años por la agencia alemana ACAS conoce más en uss.cl nos separamos unos minutos muy breves te la pasas pensando en cómo llegar a tu peso ideal haciendo dietas de moda o entrenas todos los días y no ves ningún cambio este video es para ti soy Álvaro Barías fundador de FitFood y te voy a explicar cómo mejorar tu salud luciendo un cuerpo tonificado y saludable te imaginas tener un chef a cargo de la preparación de tus comidas que elaboren de manera diaria recetas pensadas especialmente en ti todo supervisado por un equipo de nutricionistas que conocen a la perfección tus gustos intolerancia alergia y de manera diaria preparan platos para que mejore tu estado de salud y energía todo eso y mucho más es FitFood ingresa a www.fitfood.cl escoge el plan nutricional que más se adapte a tu objetivo y recibe de manera diaria comidas enfocadas especialmente en ti evita ir de compra y cocinar tus comidas nosotros gestionamos de manera eficiente tu presupuesto de alimentación mejorando tu bienestar salud y energía ¿cómo eriz con plan si no se nada de nutrición? tal vez no sabes de nutrición pero si conoces tu objetivo bajar de peso reducir tu porcentaje de grasa aumentar tu masa muscular o simplemente no cocinar hay un plan para cada situación además podrás revisar nuestro menú de lunes a viernes con foto y nombre de cada plato genial ¿no? eso no es todo tenemos un servicio de atención al cliente calificado con 4.6 de 5 estrellas observe ¿ven? es simple cómodo y accesible todo el tiempo ahora tienes un equipo que conoce tus gustos se adapta a tu agenda te ayuda a cumplir tu objetivo nutricional y entrega tiempo libre y salud en forma de comida perdón me llevo un whatsapp genial ya lo sabes ingresa a www.fitfood.cl y conoce una nueva forma de gestionar tu alimentación hola hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez la pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional la comisión te contactará para informarte el día la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista si la invalidez es aprobada y definitiva AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez puedes apelar ante la Comisión Médica Central ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea ¡Nos vemos! Agricultura TV Nuestra pregunta se la vamos a dejar planteada ya va a estar arriba en nuestro sitio arroba agricultura.m en nuestra cuenta arroba agricultura.m tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de no romper relaciones diplomáticas con Venezuela pese a los datos entregados por el fiscal Barros sobre bueno que hubo injerencia desde ese país la pregunta se refiere a eso así que ustedes pueden buscarla en arroba agricultura.m y votar por supuesto ¿Están de acuerdo con esa decisión del gobierno? Bueno ahí nos pueden contar los invitamos siguen las noticias y luego directo al grano sigan compañía siempre de la 92.1 acá en Santiago les mando un abrazo chau Universidad San Sebastián vocación por la excelencia utilitas todo para exportar Mazda Dumay expertos en Mazda Soflan innovando juntos www.soflan.cl el mejor interés el mejor interés el interés que despiertan los abundantes beneficios de Beneo Chile descúbralos en Beneo Chile punto CL y CMPC vive lo natural presentaron la mañana de agricultura voces que hacen noticia condujo Cristina González producción Zafka Parragués revisa nuestras entrevistas en agricultura punto CL Cámbiate a Softland Cloud el más completo y seguro software de gestión con Softland Cloud tu empresa será mucho más competitiva con soluciones de finanzas capital humano comercial e-commerce gestión operaciones y además tú escoges la solución que más te acomode Cloud PYME desde 0,6 UF mensual o bien Cloud ERP desde solo una UF masiva incorpora Softland Cloud la mejor experiencia para trabajar en la nube me contó un pajarito que en SQM Litio se la juegan por los emprendedores que desarrollan nuevas tecnologías e invierten en negocios disruptivos en litio agua y electromovilidad desde 2022 a través de SQM Lithium Ventures apoyan a startups y los acompañan en sus desafíos eso es entregar la mejor energía junto a SQM Lithium Ventures estamos construyendo un mejor futuro para los emprendedores de Chile y el mundo ya lo sabes te lo contó un pajarito Hola soy Claudio Tapia y te quiero invitar a tener una conversación entretenida y amena sobre la minería en Chile todos los martes a las 20 horas Minería Responsable en Agricultura TV Minería Responsable es presentado por Boens Compromiso Minero Micasino.com y Witex En Agricultura Chile sustenta